Yo soy amor, yo amo a mi niño interno, yo libero a mi niño interno, yo soy juego, yo soy magia, yo soy alegría, yo soy uno con mi niño interno, yo soy comprensión, yo soy felicidad. Yo soy alegría, yo soy alegría, yo soy alegría, yo soy alegría. Yo soy alegría, yo soy alegría, yo soy alegría. Yo soy alegría, yo soy alegría, yo soy alegría. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy amor. Yo amo. Yo soy amor. Yo soy... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video